Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio de conversación Educación a la Constitución. Este es un espacio creado por Fundación Educación 2020 junto al Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica y al CIAE de la Universidad de Chile. Este va a ser un ciclo de videos y quisiéramos contarles antes de pasar a la conversación propiamente tal que tanto este video como los otros que hagamos y una serie de documentos, infografías, materiales van a estar todos disponibles en una página web que se llama educaciónalaconstitución.educacion2020.cl para que puedan recurrir, ir a mirar otros materiales. Estamos tratando de generar una serie de apoyos para enriquecer el debate y la conversación respecto a educación en la Constitución. Hoy vamos a conversar con un tema súper importante que efectivamente ya ha sido debatido y se ha tomado un poco la agenda pública, incluso antes de comenzar la discusión temática en la Constitución, que es Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza. Entonces vamos a partir este primer video de este ciclo con este importante tema, ¿no? Para eso tenemos un invitado de lujo, Andrés Bernasconi. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Alejandra, mucho gusto. No, muchísimas gracias por estar aquí. Andrés, bueno, es profesor titular de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue director del Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica. De hecho, el director que formó este centro, ¿no? Que es un centro que cumple un rol muy importante para, bueno, para la educación que queremos en nuestro país, ¿no? Él tiene una, bueno, una amplia trayectoria, área de investigación específicamente en sociología de la educación superior, en gestión de las universidades, en regulación y también en desarrollo de la profesión académica. Y además, junto a otros académicos de la Universidad Católica, han recién, hace muy poquito, publicaron un, 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 como un policy brief, un documento, en que profundizaron respecto a contribuciones a la discusión constitucional, libertad de enseñanza y derecho a la educación. Lo tengo aquí, lo voy a mostrar para que puedan, los que no lo conocen, aquí está. Es un documento súper interesante que enriquece mucho esta conversación, ¿no? Así es que, en ese marco, quisimos invitarte hoy día, Andrés, bueno, y agradecer a ti y al Centro de Justicia Educacional también por ser parte de esta iniciativa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Encantado de acompañarte, Alejandra, en este, en este video, con un tema tan importante que ya anunció su importancia, pero que en la convención se va a seguir discutiendo, yo creo que con mucha intensidad. Sin lugar a duda, este, como tú decías, ¿no? Ya anunció su importancia y va a ser, yo creo, probablemente uno de los nudos que vamos a tener que, que profundizar desde el debate, ¿no? Vamos a las preguntas para poder ir como, nada, conversando este tema un poco en su profundidad, ¿no? En primer lugar, quisiera como, si nos puedes contar un poco, bueno, de cómo se entiende el derecho a la educación y qué nudos crees tú que tiene nuestra Constitución vigente, el marco constitucional vigente respecto a este tema, como esos dos grandes ámbitos para partir, ¿no? Derecho a la educación es el derecho de las personas a su desarrollo integral y a una participación en la vida de la sociedad y en la vida ciudadana. La educación así concebida es un derecho fundamental y eso está reconocido en todos los tratados internacionales desde la, en realidad, desde la Declaración Universal de Derecho Humano de las Naciones Unidas de 48. Y también la tradición constitucional chilena ha estado siempre resguardado en todas las constituciones, incluyendo la actual. Ahora, el problema que tiene la actual consagración constitucional del derecho a la educación es que es una expresión bastante pobre respecto al contenido, lo que se espera que la educación signifique para las personas. Simplemente la Constitución señala que las personas tienen el derecho a la educación, pero no hay ninguna descripción de en qué consiste ese derecho. Y quizás más crucialmente no queda claro quién es el titular del derecho a la educación. El titular del derecho a la educación es principalmente, no únicamente, como volver a quienes son los otros titulares, porque el principal titular del derecho a la educación es la persona que se educa. En la Constitución actual está sobreentendido eso, no está señalado, y más bien se pone énfasis en el rol educador de la familia y en la libertad de enseñanza. Y me parece a mí que eso significó un desequilibrio entre estos dos derechos que son complementarios y que debieran, por lo tanto, tener una equivalencia jurídica que hoy día no tienen. Andrés, y en ese sentido quizás una pregunta, entonces, como súper relevante, es cómo crees que debería, en el fondo, describirse, entonces, a la luz de esta evaluación de que cómo está descrito en la Constitución actual es una descripción bien como sucinta, ¿no? ¿Cómo crees tú que sería importante que se explicite este derecho en la nueva Constitución, no? Sería importante, por ejemplo, describirlo, ponerle como ciertos adjetivos que expliciten a qué nos referimos, por ejemplo, no sé, educación de calidad, integral, laica, ¿cómo debería explicitarse? Y también, ¿cuáles son las implicancias de explicitarlo al garantizar un derecho, no? Sí, yo, más que los objetivos, creo que es importante definir cuál es el propósito de la educación. Y la educación tiene dos propósitos centrales, tiene un propósito del desarrollo integral de la persona, y en este sentido tiene una dimensión, por así decirlo, individual, pero tiene una dimensión social muy importante, que es la habilitación de la persona para su participación activa y productiva en la vida social y en la comunidad política. Entonces, uno pudiera señalar esos dos propósitos del derecho a la educación. Otra forma de abordar la garantía del derecho a la educación son las condiciones que, según el Comité de Derecho Económico, Social y Culturales de las Naciones Unidas, tiene que tener la educación para que sea efectivamente una garantía. Y estas condiciones son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Disponibilidad significa que existe un acceso a establecimientos educacionales razonablemente distribuidos para todas las personas en todo el territorio. La accesibilidad significa que la escuela no ponga barreras de ninguna especie al ingreso y permanencia de los estudiantes en ella. La aceptabilidad es que la educación tenga un nivel de calidad, como dice la palabra, aceptable, es decir, que se vele por ciertos mínimos comunes de calidad en el sistema. Y adaptabilidad es la condición que permite que la escuela se adapte a las particularidades que tienen sus estudiantes, que pueden ser de todo tipo, escuelas rurales versus urbanas, estudiantes con necesidades educativas especiales, atención a la diversidad, etc. Entonces, esos cuatro conceptos me parece a mí que dan una mejor idea de cuándo el derecho a la educación está efectivamente garantizado. Tenemos entonces más o menos claro en el diagnóstico, digamos, cómo entender el derecho a la educación y las debilidades que tiene en nuestro marco constitucional actual. También cómo deberíamos abordar de alguna manera esa definición y cómo debería describirse esa definición de ese derecho en el nuevo texto constitucional, digamos. Y quizás como los principios en términos de cómo garantizarlo. Quizás ahora, entendiendo como este derecho, que es como de alguna manera el derecho como fundante respecto a la educación, que es el derecho efectivamente a la educación, miremos ahora desde la perspectiva de la libertad de enseñanza. Entonces ahí, porque también ahí se ha planteado, y en el debate ya vimos que había salido, el tema de cómo hay una cierta tensión entre el derecho a la educación efectivamente y lo que se entiende por libertad de enseñanza. Entonces, primero, Andrés, como tu mirada respecto, bueno, a un poco lo mismo que hicimos con el derecho a la educación, ¿no? ¿Qué se entiende por libertad de enseñanza y qué nudos tiene nuestro marco constitucional vigente, la constitución actual, respecto a este tema? Mira, la libertad de enseñanza tiene como punto de partida la otra dimensión del derecho a la educación que yo enuncié, pero que en realidad no desarrollé anteriormente, que es que el derecho a la educación es el derecho de las personas a ser educadas, pero también es el derecho de los padres a educar a sus hijos. Y esto tiene raíces, digámoslo así, antropológicas, sociales muy profundas, porque el derecho a la educación así concebido, como el derecho de los padres a educar, es simplemente manifestación de la paternidad y la maternidad, que no es solamente un hecho biológico, sino que supone la crianza, y la crianza de los niños y las niñas es una relación de apoyo de los papás y las mamás al desarrollo de sus niños y niñas. Lo que ocurre en la sociedad contemporánea es que estos procesos de crianza están mediados, después de una cierta edad, por la escuela. De hecho, esa edad es cada vez más temprana, o sea, los niños empiezan a ir a establecimientos educacionales desde muy temprano, y así continúan durante toda su vida de infancia y de adolescencia en establecimientos educacionales. Entonces, la escuela es una proyección de la función educadora de padres y madres, o de los custodios, digamos, en el caso de que no hayan padres y madres, o que ellos sean incompetentes. Entonces, así entendido, uno se da cuenta de que en realidad la libertad de enseñanza y derecho a la educación son complementarios, o dicho de otra forma, la libertad de enseñanza, entendida como el derecho de los padres a educar, es una expresión del derecho a la educación. Para, en nuestro marco constitucional, legal, y en la práctica, de hecho, en los últimos años, en los últimos varios años, desafortunadamente se ha tendido a asociar la libertad de enseñanza con la libertad de empresa en educación, es decir, con la libertad de los particulares de establecer establecimientos educacionales, muchos de los cuales tenían hasta el año 2015 en que esto se prohibió, en el caso de los particulares subvencionados, tenían además o podían tener fines de lucro. Entonces, es importante no confundir la libertad de enseñanza con la libertad de empresa. Ahora, hay un punto en que el derecho a establecer o de crear establecimientos educacionales se conecta con el derecho de los padres a educar, porque los padres pueden educar directamente en el hogar, pueden educar eligiendo la educación de sus hijos, y pueden educar creando establecimientos educacionales. Yo creo que nadie discute que eso es una proyección del derecho a la educación, es decir, es la libertad de elegir la escuela para los niños y niñas, y es la libertad de crear escuelas. Esto, por supuesto, no significa que la libertad sea ilimitada. En nuestro sistema institucional, los establecimientos educacionales, todos ellos, los estatales y los privados, están sujetos a una serie de regulaciones que pasan por un currículum común, que pasan por ciertos requisitos de reconocimiento oficial, que pasan por una carrera docente bastante unificada, que pasan por un sistema de aseguramiento de la calidad que es común, en fin. Entonces, hay una serie de reglas dentro de las cuales la libertad de enseñanza, así entendida, como la libertad de crear y mantener establecimientos educacionales, tiene que ejercerse. A mí me parece, entonces, que un problema que tiene la discusión sobre libertad de enseñanza, esta confusión que se produce entre libertad de empresa y libertad de enseñanza, no son lo mismo, desde luego, y bajo las reglas actuales es ilegal establecer o tener establecimientos que persigan el lucro. Y para eso, bueno, se prohibió el lucro y se creó una institucionalidad que está encabezada por la superintendencia de educación, que tiene como función velar para que esas normas se cumplan efectivamente. Perfecto. De alguna manera, se fue abordando ciertos como mecanismos para regular eso a través de vía legislativa, en el fondo. De vía legislativa. Y lo otro también que debe entenderse, precisamente porque existen regulaciones, es que la libertad de enseñanza tampoco es una libertad para discriminar, para excluir, para reprimir. Y desgraciadamente, la verdad es que la experiencia de nuestra educación tiene muchos ejemplos en que sostenedores privados se descudaron en la libertad de enseñanza para mantener esta educación excluyente, que no cumple los requisitos que habíamos hablado antes del derecho a la educación, de la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad. Y por lo tanto, es ahí donde, en el caso de, por así decirlo, tensión que puede existir entre libertad de enseñanza y derecho a la educación, el derecho a la educación es el que tiene que primar. Yo creo que en la medida que tengamos un ordenamiento jurídico que prevea la ocurrencia de estos conflictos que pudieran darse por el abuso de la libertad de enseñanza, porque eso es, en la medida que tengamos eso, me parece a mí que la convivencia entre estos dos conceptos de derecho a la educación y libertad de enseñanza va a ser mucho más fluida. Pero es importante crear los recaudos respecto a los cuales se ha avanzado muchísimo, se ha avanzado muchísimo en la Ley General de Educación de 2009 y en la Ley de Inclusión de 2015, se ha avanzado mucho en ir eliminando estas formas de discriminación y de arbitrariedad que se ampararon muchas veces en la libertad de enseñanza. Vamos a profundizar un poquito más en lo de las tensiones, André. Pero mira, mirando eso y pensando en que, bueno, estamos desarrollando ahora una nueva constitución, ¿cómo te parece que debería quedar entonces en la nueva constitución la descripción respecto a libertad de enseñanza para que quede más claro y para evitar de alguna manera que se produzcan estos como de alguna manera vacíos que luego hay que resolver a través de otras cosas? Yo creo que se podrían usar algunos, aquí sí, algunos adjetivos respecto de las condiciones que deben cumplirse por los establecimientos para el reconocimiento oficial, que es la sanción, por así decirlo, la aprobación que ha del Estado respecto de la educación formal para que los certificados sean reconocidos. Ahora, en ese ámbito a mí me parece que uno pudiera señalar entonces que el reconocimiento oficial exige proyectos institucionales que sean integradores, no excluyentes, no discriminatorios, declaraciones que yo de ese tipo que me parece a mí que reflejan el consenso a que ha llegado la sociedad chilena respecto de qué formas de educación o qué proyectos educativos no son aceptables simplemente. Ahora, todo esto está señalado en las declaraciones de principios de la Ley General de Educación, o sea, no hay que ir muy lejos para reconocer que estos principios ya están establecidos a nivel legal, pero algunos de ellos pudieran elevarse a nivel constitucional simplemente para que haya mayor claridad respecto de qué tipo de acciones dentro del contexto educacional no son aceptables. La disposición constitucional actual en materia de este aspecto de la libertad de enseñanza que es de crear, mantener, crear, organizar y mantener establecimientos educacionales dice que esto es que no se opongan a la seguridad nacional, a la buena costumbre, a la moral y al público. Sí, exacto. Que es una concepción, digamos, de los límites de los derechos constitucionales bastante desactualizadas, digámoslo así. Por lo tanto, el concepto constitucional de que la libertad de enseñanza tiene límites ya está establecido incluso en la constitución actual. Lo que pasa es que es un límite y hay que renovarlo de una manera que haga sentido porque a nadie le hace ningún sentido hablar de la moral, la seguridad nacional, la buena costumbre. Claro, claro, claro. Claro, ese es un muy buen punto. En el fondo ya está definido que esto no es ilimitado. El punto es cómo repensamos esos límites también a la luz de los procesos actuales del país, ¿no? Sí. Claro, ya. ¿Y cómo te parece que debería ser el mejor mecanismo para garantizar en el fondo esta libertad de enseñanza? Bueno, probablemente eso también es materia de legislación, ¿no? Bueno, sí, pero hay un punto que me parece que es el que con mayor probabilidad va a ser más controvertido en la discusión que es el problema del financiamiento público o la educación privada. ¿Por qué? Porque para muchas personas en el debate actual la educación privada tiene, por así decirlo, derecho a existir, pero no con financiamiento público. Ahora, el contraargumento a eso es que todo lo que estábamos hablando antes respecto de la libertad de los padres de educar que se hace, se ejecuta a través del sistema escolar, en el caso de que los padres quisieran escoger educación privada y esa educación privada no estuviera asociada por el Estado, ese derecho de los padres a elegir educación estaría condicionado por el nivel socioeconómico de los padres. Y en general eso es algo que uno como concepto rechaza, no debiera los derechos estar sujetos a disponibilidad económica y por lo tanto la disponibilidad de financiamiento público para educación privada se justifica en esta otra concepción, digamos, en esta otra parte de la libertad de enseñanza que es la que está asociada con el derecho de los padres a educar y elegir la educación de sus hijos si es que ellos quieren, por lo tanto, elegir educación privada que esa educación privada tenga apoyo del Estado porque de otra forma la garantía no existe. Entonces, ese es el gran mecanismo de garantía de la libertad de elegir, es la gratuidad. O sea, la gratuidad es lo que permite la libertad de elegir. Pero me parece a mí que se va a discutir si esa gratuidad debiera estar restringida solo a la educación pública o por el contrario debiera estar disponible también en la educación privada como ha sido la tradición educacional y constitucional chilena desde más o menos mediados del siglo XIX. El financiamiento público a educación privada. Claro, esa es una de las tensiones André y de alguna manera hemos ido viendo las tensiones a lo largo de la conversación, ¿no? Han salido claramente pero en el fondo quizás un poco profundizar salió bastante la tensión respecto a cómo los límites de la libertad de enseñanza no pueden entre comillas poner en juego o poner en jaque el derecho a la educación como los casos que poníamos algunos ejemplos e incluso el mismo tema que estabas planteando tú respecto al tema del financiamiento, ¿no? ¿Ves otras tensiones respecto a estos dos grandes... Bueno, el derecho a la educación es como el derecho por decirlo así paraguas desde el cual se basa todo en materia educacional, ¿no? Pero ¿ves algunas otras tensiones entre estos dos grandes derechos? El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Yo creo que otro tema que se va a discutir en relación con el carácter laico del Estado es la relación del Estado chileno con la educación religiosa. O sea, hay colegios en Chile desde luego particulares pagados pero también hay colegios particulares subvencionados que tienen una inspiración religiosa fundamentalmente cristiana puede ser católico o angélico angélica también, sí. Entonces la relación entonces del Estado con esa educación religiosamente inspirada puede también ser un problema y que no se preste solamente en la discusión sobre si el Estado debiera financiar educación religiosamente inspirada aquí ya no estamos en el universo completo de la educación particular sino que en el subconjunto de la particular que tiene una inspiración religiosa si el Estado debiera financiar eso o luego si debieran haber ciertas limitaciones a la manera como esa educación religiosa se expresa y tú citabas el caso de la expulsión de la estudiante embarazada en muchos casos la fundamentación de esa política de la escuela profundamente equivocada como ahora todo el mundo reconoce estaba anclada espuriamente en consideraciones de tipo religioso confesional bueno entonces también ahí me parece a mí que esa frontera entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable bajo la bajo la el contenido de lo que se estima que es correspondiente a una confesión eso me parece a mí que también la ley va a tener que sancionarlo y son y estas son son fronteras que se han ido moviendo a lo largo del tiempo la sociedad chilena aceptó por mucho tiempo estas justificaciones luego simplemente no se aceptaron más y me parece a mí que probablemente esto no va a ser una materia que se discuta a nivel digamos del detalle de dónde se pone esa frontera porque toda esa materia me parece a mí más legislativa que constitucional pero sí la manera como la constitución defina la naturaleza de la relación del Estado con las religiones eso puede tener un impacto muy relevante en esto otro claro ahí va a haber una tensión probablemente que va a ser importante de definir principios que permitan luego al legislador hacer la bajada en términos de regulaciones que permitan plasmar esas definiciones Alejandra tocamos otro tema que no es educacional pero que es el tema de la libertad de culto entonces probablemente la constitución no va a derogar la libertad de culto pero el problema es que el culto se expresa en la educación también por eso que el argumento de la educación religiosa no está amparado solamente por la libertad de enseñanza sino que está también amparado por la libertad de conciencia y la libertad de culto claro entonces ahí va a haber que mirar como de alguna manera se articulan los distintos derechos para darle una perspectiva como consistente en el fondo sí así es bueno es súper interesante Andrés siempre falta tiempo aquí antes de seguir como de cerrar quiero proponerte un ejercicio un ejercicio así como imagínate que tienes la posibilidad de estar frente a toda la convención constitucional de estar frente a todos ellos y poder conversar aunque sea un ratito pero te van al final un minuto para enviarles un mensaje sobre este tema sobre este tema sobre el tema de bueno derecho a la educación libertad de enseñanza y cómo cómo entendiendo estas tensiones que hemos ido conversando cómo de qué mensaje quisieras darles en un minuto respecto a cómo explicitar esto en la constitución de un modo tal que estos principios queden claros entendiendo que luego tienen que haber una serie de otras bajadas en esto que conversamos de regulaciones legislación y con una mirada más sistémica pero qué principios qué les recomendarías María Alejandra quizás para intentar resumir lo que hemos estado conversando es que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza son derechos complementarios que se nutren unos a otros la libertad de enseñanza surge del derecho que tienen los padres a criar a sus hijos e hijas lo cual significa educarlos y por otra parte el derecho a la educación es el reconocimiento de que las personas todas las personas tienen el derecho a desarrollarse íntegramente y a participar en la vida social y como ciudadanos de una comunidad entonces la posibilidad de que estos derechos el derecho a la educación y la libertad de enseñanza entren en conflicto deriva en todos los casos no del concepto de uno y otro sino que más bien de formas de ejercicio de la libertad de enseñanza que son incompatibles con el derecho a la educación entendido como derecho del sujeto que se educa por lo tanto en la constitución me parece a mí debiera plantearse y ponerse manifiesto de una manera que la constitución actual no hace porque lo separa el derecho a la educación y la libertad de enseñanza están separados de la constitución actual es unificarlos en un concepto que reconozca la centralidad del derecho a la educación y la libertad de enseñanza como un complemento que apoya el derecho a la educación concebido como el derecho y la libertad de los padres de educar a sus hijos e hijas perfecto efectivamente ahí va a haber un elemento bien crítico en la discusión de contenido muchísimas gracias Andrés se nos acaba el tiempo quiero decir que este es el primer espacio cápsula video de educación a la constitución quiero agradecerte a ti por haber inaugurado este ciclo por habernos dado este tiempo por habernos además ilustrado es un tema que tú conoces en profundidad entonces agradecerte por este por este tiempo y por esta dedicación invitarlos a los demás a seguir bueno el ciclo de videos y de cápsulas de educación a la constitución recordarles que en nuestra página web educaciónenlaconstitucion.educacion2020.cl van a poder encontrar tanto este ciclo de videos como materiales documentos que hemos hecho de apoyo tenemos una sección como de educación en fácil para que también puedan como ver cifras entender también las magnitudes del sistema educacional la idea es poder apoyar en la discusión creemos que estamos en un momento histórico para el país y es muy importante poder como abordar esta conversación en profundidad con con todos los antecedentes que se requieren para un tema complejo como es este y tan importante para la para la construcción del país que queremos ser así que muchísimas gracias nuevamente Andrés muchas gracias a ti Alejandra un privilegio además inaugurar la serie muy honrado por eso además muy honrado nosotros de que de tenerte a ti en este video inaugural muchísimas gracias y bueno nos seguimos viendo a todos nuestros y nuestras auditores nos seguimos viendo en el siguiente capítulo de educación a la constitución muchas gracias un saludo y un saludo un saludo Gracias.